Fue un acto importante y festivo, no había tristeza, porque no hay razón para la tristeza, al contrario, tenemos que sentirnos muy contentos, orgullosos todos, todos, millones de mexicanos que hemos participado en este proceso de transformación, porque logramos mucho en poco tiempo, en circunstancias difíciles y enfrentando una decadencia, mucho atraso, imagínense 36 años de predominio de una política de pillaje, de saqueo, clasista, racista, discriminatoria y logramos sentar las bases para la transformación, para seguir construyendo una patria nueva. Entonces, avanzó muchísimo, ayer hablaba de que es un timbre de orgullo el poder informar que se redujo la pobreza en el tiempo que gobernamos, como no sucedía en décadas, que se redujo la desigualdad. Además, imagínense la tranquilidad que siento, porque voy a entregar la banda presidencial a una mujer excepcional, inteligente, honesta, de buenos sentimientos. Entonces, me puedo ir muy tranquilo.